Por estos libros, el MEC pagó más de 38.000 millones de guaraníes. Son textos del Plan Común para la Educación Media. El problema es que los bachilleratos técnicos tienen necesidades específicas. Algunos estudiantes tuvieron que pagar hasta 50.000 guaraníes por cada libro de este año. Necesitamos los libros que nos correspondan a nuestra carrera, que es de Administración y Negocio, y que serían los libros de contabilidad, marketing, economía y eso. ¿Cuáles son los libros que el MEC les dio a ustedes? Física, química, nos dio psicología y guaraní, ciencias naturales y algo así. Como los libros ya llegaron prácticamente a mitad de año, todos tuvimos que comprar los libros. Creo que compramos más de 10 libros, pero ahí compramos. ¿Cuánto llegaron a pagar por cada libro? Entre 35 y 40. 25 y 40.000 cada libro. El MEC distribuyó más de 2.300 textos recién a fines de mayo, cuando ya profesores y estudiantes habían comprado sus propios materiales. Yo estoy en la coordinación del bachiller técnico en química industrial y principalmente en cuanto al libro, lo ideal sería que los libros puedan llegar de ser posibles a fines de marzo, para que ya se puedan utilizar durante el proceso de la primera etapa y que los libros vayan acorde, vamos a decir, a la malla, porque los libros eran para el plan común. Tarde, pero en la educación media al menos recibieron libros. La gran olvidada es el tercer ciclo de la escolar básica. Específicamente en la educación escolar básica, séptimo, octavo, noveno grado, los textos que tenemos ya están totalmente desfasados. Corresponde a la época del gobierno de Nicanor Duarte Fruto y cuando era ministra Blanca Ovelar. En el año 2011 se habían realizado ajustes curriculares de todas las disciplinas del tercer ciclo y no se realizó en cuanto a textos educativos. ¿Cuánto puede llegar a costar ese material que tiene que comprar el estudiante? Y varía, 25, 30, 35 mil cuestan los textos educativos de las distintas editoriales que se ajusta al programa del currículum vigente.